Vagar Vagar con el cansancio de mi eterno andar Tristeza amarga de la soledad Ansias enormes de llegar Sabrás que por la vida fui buscándote Que mis ensueños sin querer rompí Y en algún cruce los dejé Mi andar apresuré Con la esperanza de encontrarte aquí Largos caminos silvané Leguas y leguas recorrí después Que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer Después Que entre tus brazos pueda descansar Si lo prefieres volveré a marchar Por mi camino de ayer Que entre tus brazos pueda descansar